El poder secreto de los decretos. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Digeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Gabriel y te dice el poder secreto de los decretos. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. También te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla superfans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo. Amado mío, los decretos y afirmaciones positivas son unas poderosas herramientas de desarrollo personal y espiritual que te ayudarán a transformar tu vida y a crearla tal y como deseas. Probablemente has estado haciendo uso de los decretos durante mucho tiempo pero quizás no eres conocedor de todo su poder y de todo lo que puedes lograr con ellos. Hoy te muestro a través de esta enseñanza espiritual los poderes secretos que tienen los decretos porque hay muchos aspectos y funciones que pueden pasar desapercibidos pero que son realmente fuertes y efectivas. Los decretos tienen no solamente el poder de crear sino que puede transformar emociones, acciones, sentimientos e incluso pensamientos hacia un sentido positivo, hacia algo mejor. Los decretos tienen el poder de manifestar, crear, atraer y proyectar la realidad tal y como la deseas porque actúan directamente desde el poder de manifestación y atracción. Es por ello que hoy te invito a crear tu vida, tu realidad, a través de los decretos para tener la vida que deseas en todos los aspectos, en el amor, la economía, la salud y el bienestar. El gran secreto de los decretos es que son una fuente de creación. Te conectan directamente con la fuente de toda creación y provisión. Las palabras son muy poderosas pero cuando realizas un decreto tu mente se queda en blanco y se concentra únicamente en ese decreto, esa afirmación. Y eso hace que atraigas directamente eso que estás decretando. El gran secreto de los decretos es que tal y como lo dices se crean, se convierten en realidad y solamente habrás de seguir decretándolo para hacer que esa realidad que ya existe coincida contigo en tiempo y espacio. Es decir, si tú ahora mismo haces un decreto estarás creando una realidad pero esa realidad no coincide exactamente contigo en este momento. Se encuentra en otro lugar y en otro modelo de forma simultánea. Entonces a medida que te mantienes alineado con ese decreto y que lo sigues haciendo vas acercando cada vez más esa realidad a ti de tal forma que llega un momento en el que esa realidad coincide contigo. Y es entonces cuando esa realidad se manifiesta en tu vida, la ves materializada y cumplida, amado mío. Tienes que recordar en ese sentido que el poder de la creación está en ti. Eres por naturaleza un creador, una fuente poderosa de creación y atracción. A través de tu mente, de tu intención y tu voluntad puedes materializar la realidad que desees y el poder secreto de los decretos reside en tu propio poder de creación porque es un medio para activarlo y desarrollarlo completamente. Los decretos te permiten materializar todo lo que ocurre en tu mente, lo que sueñas y deseas desde un punto de vista positivo porque es cierto que a través de tu mente estás creando en todo momento tu realidad pero hay muchas ocasiones en las que no controlas tu mente sino que es tu mente la que fluye sola y a veces acude a lugares y pensamientos que te perjudican. Sin embargo, al emplear los decretos estarás creando tu realidad de manera consciente y controlando tus pensamientos, controlando tu poder mental y decidiendo así qué es lo que estás creando y lo que estás atrayendo a tu vida. Hoy te mostraré algunos decretos más poderosos pero quiero hacerte comprender que tú mismo puedes diseñar tus propios decretos en función de tus necesidades o en función de lo que desees manifestar y crear en tu vida. Para hacer tus propios decretos debes tener en cuenta los siguientes pasos. Lo primero es que el decreto será una frase o una oración que exprese lo que quieres lograr. Has de expresarlo de manera clara lo más exacta posible y sin que deje lugar a duda porque el decreto será un mensaje poderoso que enviarás al universo por lo tanto siempre debe ser lo más claro posible para que no atraigas o manifiestes cosas que no deseas. Esa frase puede estar construida en forma de afirmación positiva de manera simple pero también muy poderosa cuando la realizas en primera persona comenzando con la palabra yo soy. Porque las palabras yo soy te conectan directamente con el universo. Unen tu poder de creación con el poder de creación del universo. Por lo tanto aquello que deseas mediante un decreto yo soy no solamente lo estás creando tú sino que lo estará creando todo el universo. La segunda cosa que debes tener en cuenta es que esa afirmación debe hacerse en tiempo presente porque el momento presente es el momento en el que se crea. No tienes que diseñar esa frase en tiempo pasado ni futuro sino en tiempo presente. Si por ejemplo quieres hacer un decreto de abundancia no debes decir tendré una vida abundante sino tengo una vida abundante porque si lo dices en futuro no estás activando el poder de creación. También para crear tu decreto es ideal que termines agradeciendo al universo porque el universo te ha concedido la capacidad y la oportunidad de crear eso que deseas y el agradecimiento produce un efecto multiplicador en tu mente en tu capacidad de atracción. Cuando hayas creado esa oración que será tu decreto habrás de repetirla a ser posible cada día o cada vez que sientas que lo necesites. Puedes hacer tus decretos en voz alta o repetirlos mentalmente. Pero no se trata de repetirlos sin más como si estuvieras diciendo o pensando algo sin importancia. Has de concentrarte bien en ese decreto. Has de hacerlo con fuerza y con intención. Si es posible has de conectar incluso alguna emoción agradable con ese decreto. Puedes tratar de conectar con la alegría, la felicidad, la paz o el agradecimiento mientras haces tus decretos porque eso les inferirá aún más poder. Los hará más fuerte porque estarás combinando toda tu capacidad mental, tu capacidad espiritual, física y emocional. Entonces estarás haciendo tu decreto conectando con todos los aspectos de tu existencia y eso es simplemente perfecto, amado mío. También te ayuda mucho visualizar eso que estás decretando mientras lo haces. La capacidad de proyección mental es un gran poder de creación también y puedes combinarlo con todo lo demás para incluir aún más fuerza a tus decretos. Así estarás haciendo tu decreto de manera positiva. Mientras lo sientes, lo atraes y lo visualizas en tu mente. Así nada puede fallar, amado mío. A continuación quiero mostrarte algunos decretos sencillos pero poderosos y te invito a repetirlos conmigo empleando las técnicas que te he indicado anteriormente para que comiences a poner en práctica tu poder para decretar. Recuerda, has de estar en calma. Puedes repetirlo mentalmente o en voz alta. Trata de conectar con una emoción agradable mientras lo haces y si es posible visualízalo también en tu mente. Respira y repite conmigo. Yo soy una persona feliz. Estoy completamente sano. Mi salud es perfecta. Tengo amor incondicional y verdadero en mi vida. Tengo el hogar de mis sueños. Soy una persona libre de miedos e inseguridades. Ahora es el momento de agradecer, de dar las gracias al universo por eso mismo que has decretado. Notarás que después de hacer tus decretos te sentirás diferente porque te habrás conectado con todo lo bueno, en energías positivas y las estás atrayendo hacia ti. Y eso funciona de manera automática, aunque algunas cosas tarden un poco más que otras en materializarse. Lo cierto es que solamente con hacer el decreto te sentirás mejor porque habrás empezado a conectar con las energías que deseas. Los decretos tienen también un poder secreto que no es muy conocido y que expresan lo que tu intuición te dice. Porque hay veces que si estás desconectado te resulta muy difícil escuchar a tu intuición o a tu voz interior. Entonces cuando te dispones a hacer un decreto, a buscar una frase concreta y a mantenerte en calma para realizarlo, tu intuición te habla y la podrás escuchar perfectamente. De hecho podrás notar incluso que te dispones a hacer un decreto, por ejemplo, para solucionar un problema, pero tu intuición te dirá que debes hacer mejor un decreto para manifestar el bienestar mental. Porque tu alma conoce perfectamente tus necesidades, así tu yo superior te hablará a través de la intuición cuando te dispones a hacer un decreto y entonces saldrá a la luz lo que verdaderamente necesitas en el momento. Debes confiar en que el poder que tienes es real, es tan real como toda la existencia del universo. Es importante que cuando realices tus decretos creas firmemente en eso que estás creando. Que alejes las dudas porque debes pedir al universo sin dudar, sino con la certeza de que eso que estás decretando es una realidad desde el momento en el que pronuncias tus palabras. Entonces solamente deberás esperar y seguir manteniéndote alineado con esa creación hasta que se materialice en tu vida, hasta que tu tiempo coincida con su tiempo, hasta que su espacio coincida con tu espacio. Las limitaciones están solamente en tu mente, amado mío, y tal y como has creado esas limitaciones las puedes destruir. Para destruir esas limitaciones tienes que centrarte en tu poder, en lo que sí puedes en lugar de pensar en lo que crees que no puedes. Porque crees que no puedes muchas cosas, pero eso no es cierto. La verdad es que tu poder es prácticamente ilimitado. Pero para activar todo tu poder y desarrollarlo correctamente necesitas despertar tu conciencia. Y eso es lo que estás haciendo cada día. Eso es lo que haces cuando escuchas nuestras enseñanzas espirituales. Cuando te tomas el momento de conectar con tu yo superior y de conectar con tu naturaleza espiritual. Los decretos también los puedes emplear como protección. Eso es algo que no todos comprenden siempre. Es un secreto que puedes desvelar si empleas un poco tu sabiduría divina. Y es que los decretos son también una fuente de protección a nivel físico, mental, espiritual y emocional. Porque a través de los decretos te puedes proteger de esas personas que han tratado de hacerte el mal. Te puedes proteger de envidias, celos, mentiras, manipulaciones y chantajes. Te puedes proteger de tus propios pensamientos negativos, de los miedos y de la incertidumbre. A través de los decretos puedes mejorar tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu conexión espiritual e incluso autoestima. Porque los decretos te ayudan a integrar las verdades del universo. Te ayudan a comprender que mereces abundancia, que mereces amor, que mereces salud y todo lo bueno del universo. A través de los decretos puedes cambiar el curso de tus pensamientos y reconducirlos hacia una forma que te beneficie más, que realmente te ayuden. Por lo tanto tienes que ver los decretos no como frases que expresan un deseo, sino como una verdad. Son una verdad que estás creando en ese momento, pero son una verdad. Ese es el gran secreto y la llave más importante para emplear correctamente los decretos. Tomar conciencia de que son una verdad, has de sentirlo como una verdad, verlos como tal y expresarlo como una verdad completamente cierta. Y cuando los integras esa verdad y la creas, todo el universo comienza a funcionar en ese sentido, amado mío. Todo se mueve de tal forma para que esa realidad se cumpla y así el universo esté en orden. Cuando comprendes que es una verdad, tu corazón se llena de ilusión y agradecimiento. Y todo eso a su vez te alinea con las energías correctas. Así, es un círculo perfecto en el que asciende en forma espiral como las energías más puras y limpias. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, no te abandones físicamente, tu cuerpo merece ser cuidado, ser atendido correctamente y ser valorado. Ocuparte de tu cuerpo es una forma hermosa de cuidar de tu propia vida. Haz algo hoy por ti, por cuidarte un poco más, por cuidar de tu salud y tu bienestar físico. Mensaje del arcángel Gabriel. Vivir desconectado tiene sobre ti muchas consecuencias. Te puedes sentir agotado, cansado e incluso triste. Te ayudo a conectar con tu yo superior, con tus ángeles y arcángeles. Te ayudo a conectar con el universo mismo. Mensaje del arcángel Miguel. Cada día te acompaño en todos tus procesos. Te acompaño a lo largo de todo este camino y te brindo mi protección con mucho amor. Estoy a tu lado, no te dejaré solo. Nos vemos en el camino, solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon. Decreto para la prosperidad y abundancia con el arcángel Uriel. Gracias, gracias, gracias. Mi mente crea unidad con el universo. La abundancia está en mí. Soy una persona próspera y acaudalada. Dí en voz alta. Gracias, amado mío, que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante un día. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 3, 3, 3, 3. La energía purificadora de los ángeles está eliminando y transcutando de mi vida situaciones y personas tóxicas. Nuevas relaciones entran en mi vida y aumentará mi nivel de felicidad. Dí en voz alta. Yo soy libre. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? No tienes que limitarte ni sentirte culpable por desear a lo grande. La abundancia es tu estado natural y es normal que tu alma aspire a la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Si sientes el llamado hacia la abundancia, síguelo. Deja que tu intuición y tu voz interior te guíen. Tus ángeles estarán siempre acompañándote e iluminando tu camino. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que la abundancia se cultiva también desde el agradecimiento, dándole valor a lo que tienes y reconociendo que el universo tiene la capacidad suficiente para proveerte de todo cuanto deseas y necesitas. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Con gratitud por lo que tengo, observo mis bendiciones crecer. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Con tu bondad engalanas el año. A tu paso vas esparciendo abundancia. Salmo capítulo 61 versículo 11. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es no te limites. No permitas que tu mente te limite porque tienes muchas más capacidades de lo que crees. Sin embargo estás desconfiando demasiado de ti mismo. Estás siendo un poco inseguro y eso que sientes no te corresponde con la realidad. Hoy es una oportunidad perfecta para darte cuenta de todo lo que vales y que puedes hacer mucho más de lo que crees si solamente te das la oportunidad un poco más de creer en ti mismo. Hoy te sentará bien respirar un poco de aire fresco te dice tu ángel. Tómate las cosas con calma y busca un momento por muy pequeño que sea para pasear, para salir al aire libre y tomar aire fresco. Esto te ayudará a equilibrar tu estado energético y a sanar tu estado mental. Si tu mente está hoy demasiado cargada date un respiro. Busca un lugar para expandirte, para sentirte libre y soltar toda esa negatividad que tanto te está pesando. Hay alguien de tu familia que te preocupa demasiado te dice tu ángel también. Tienes que darte cuenta de que a veces son tus propios miedos los que te hacen preocuparte y que la realidad no es tan mala como la imaginas. Para dejar de preocuparte tienes que conectar con el momento presente. Habla con esa persona, explícale lo que sientes y deja que sea esa persona la que te tranquilice. Te darás cuenta de que todas esas preocupaciones solamente existían en tu cabeza. También te dice tu ángel que en tu círculo de amistades se está hablando demasiado. Hay demasiados chismes rondando por ahí y es momento de cortar las habladurías. Si eres tú la persona de que están hablando debes dejar bien claro que no deseas que se hable de tu vida privada ni que opinen demasiado. Si están hablando de otras personas no les sigas el juego, no hables de los demás porque por mucho que imaginéis lo cierto es que nunca llegará a saber lo que pasa dentro de la cabeza de los demás. Por eso es mucho mejor respetar a los demás si también tú quieres ser respetado. Y las influencias angélicas del día de hoy favorecen la armonía familiar. Estas influencias te ayudarán a pasar buenos momentos con tu familia, a hacer planes divertidos juntos y a tener hermosas conversaciones en el entorno familiar. Aprovecha estas influencias para sentir el amor de tu familia y notar cómo la armonía fluye cuando todos estáis dispuestos a dar amor. También te dice tu ángel que tu verdad es lo más importante, tienes que ser consciente con ella y defenderla. Tal vez no todos estén dispuestos a escuchar tu verdad, pero tú has de reconocértela a ti mismo. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi poder reside en mi esencia. Mi poder reside en mi esencia. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Rafael, te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel Rafael y te dice ¿y tú? ¿Comprendes ahora el poder de los decretos? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.